No 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 sé más nada, no sé más nada, si estaremos juntos, si se acaban juntos, yo no sé si será para ti, si será para ti, si queremos amarnos hoy a todos, no sé más nada, no sé más nada, quién va a estar aquí. Esta vida es igual que amigo, ya la camina es un día vivido, nos traremos el poder de la canción, esta noche estamos vivos, donde el momento es que alejaba, no sé, 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 el mío es un gran doble, que guía sin parar, yo no sé si tú, no sé si yo, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé el corazón, si ir a mi a mi a lo deploy, sentimos, mañana, yo no sé, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!